Yo, yo, soy niño del camino por London NFE Thank you Me grita palo, corazón bajo cero Taquín cárrico rellenando el cenicero Raspando con la tarjeta el doble cero Pensando porque sin tu pelo soy prisionero Moriré matando como buen guerrero El pulso de acero, ojitos sinceros Ya no prospero, desde que te espero Me desespero, pensando en por qué te quiero Te fui a buscar, pero estabas en otro andén Te grité Ben, pero cogiste ese tren Desde entonces estoy atrapado en un vaivén Curando mis heridas, tirado por Camden Town Sin tabla el cooking, tú sin down Atrapado con los chavales, fumándola en el respawn Entrando a juego sin cabeza a lo web round Nosotros como el metro, underground Lo dijo el Diego Reyes sin corona Follándonos sin goma, todas las barras de tu zona Oye Carlos, eh, hazte una Que lo que me cae por hacer lo dejo pa' mañana Raperos van de malos y son unos Johnny Vendiendo a todas sus barras en espinas de Marconi Mientras tanto, yo en quelito del Danny Disfrutando el poco tiempo que me queda para mí sin ti Me convertí en un violento, en un dramaturgo Con el corazón más negro que divulgo Solo pienso en ti cuando la copa cargo Caminando en lo oscuro de la herida donde urgo Remontando en septiembre un 3 a 0 En el último minuto con agüero Siempre tranquilo, paradero Corazón frío, eh, Madrid de enero Con todo el moqueo y con todo el mosqueo Hasta atrás la última copa ya sin hielo De mañaneo sincero Llego a aquel o las cuentas sinceros No busques perón ni peras en el manzano Un joven austero, un joven insano Con toda la cara de un milician albano Después de tres chupitos de tequi mexicano Ay, tequi mexicano Con los niños del camino Como lo dice el yao ¡Me cierra! ¡Me cierra! Con burda Amén.